Una receta distinta a los tallarines tradicionales En una sartén con abundante agua vamos a zancochar los tallarines Para acompañar esta receta vamos a necesitar pulpa de res La cantidad que sea necesaria Lo condimentaré con sal y pimienta Esto lo mezclaré muy bien Ahora en una sartén agregaré aceite Le voy a agregar dos cucharadas de achiote entero ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aceite de achiote Ahora en un recipiente mediano lo vamos a colar Lo vamos a tamizar En la misma sartén Previamente retirada la semilla de achiote Agregaremos un poco de aceite de achiote Ahora agregaré la carne Esta la vamos a freír un poco La vamos a saltear también Mientras la carne se va friendo Por otro lado en una sartén agregaré una cucharada de mantequilla También dos cucharadas de harina de trigo Ahora le agregaré leche de poco en poco para que no se haga grumos nuestra salsa bechamel ¿Alguna vez has probado esta salsa bechamel o salsa blanca? Un poquito de sal Recuerda que la mantequilla tiene sal Recuerda que la mantequilla tiene sal Esta salsa la has probado en algún momento Ahora le voy a agregar la pasta o los tallarines y los vamos a mezclar muy bien Y por cierto ¿Cuáles son tus tallarines favoritos? ¿Los verdes o los rojos? ¿O prefieres este plato? Ahora si los llevamos a servir Si llegaste hasta aquí comenta Para saber que te ha encantado esta receta Esta receta suelo hacerla constantemente Se han vuelto uno de mis platos favoritos Si llegaste hasta aquí Coméntame ¿Desde qué país nos has visto? Nos ganó la noche Así que vamos a probar al final Recuerda nos vemos mañana en un próximo video Adiós